hola queridos amigos bienvenidos a un nuevo programa de en casa contigo pues estoy aquí de nuevo para hacer una maravillosa receta veréis llega el otoño y con el cambio de estación vienen los resfriados estos constipados tontos pues hay que reponer vitamina c así que hoy vamos a hacer un postre que lleva mogollón de vitamina c para evitar estos fastidiosos constipados muy fácil de hacer muy sencilla y que nos vale como postre o como tentempié y con tres ingredientes sólo así que ya veis fácil rápido y muy económico así que vamos con los ingredientes 500 mililitros de zumo de naranja recién exprimido y colado 5 cucharadas rasas de azúcar 5 cucharadas rasas de maicena coco rallado para el rebozado empiezo con la receta mira tenemos el zumo y un cazo o una cacerola vamos a poner el zumo a que se empiece a temperar fuego bajo necesitamos más tiempo pero no excesivo calor ahí atemperando sólo vamos a ponerle el azúcar y aquí el azúcar yo os digo que probéis primero el zumo de naranja porque a veces es más ácido que otros entonces si veis que es un poco más ácido vamos a poner una cucharadita más de azúcar pero si no siempre la misma cantidad de maicena que de azúcar y aquí van las cinco de maicena pues esto lo integramos todo muy bien que no tenga grumitos por eso el calor hay que ponerlo muy bajito al principio y dar tiempo a que este azúcar se disuelva mirar lo he tenido a fuego bajo durante dos minutos dándole tiempo a que empiece a pesar lo voy a subir un poquito más pero nada y lo vamos a mantener en esta misma velocidad un minuto más para que se mezcle bien la maicena y termine de espesar un minuto moviendo ha pasado un minuto y mirad está totalmente espesa pues vamos a apagar el fuego y yo lo voy a pasar a un bol con agua fría seguimos moviéndolo porque hay que quitarle un poquito de temperatura porque lo vamos a tener que poner en un vaso de cristal y con temperatura alta el cristal puede romper así que le quitamos un poco así simplemente dándole unas vueltas en el agua fría mirad ya lo quito del agua le hemos bajado la temperatura y lo tenemos listo para poner en los los vasos vamos a llenarlos hasta arriba pues al vamos a igualarlo para que luego nos salga bonito pues ya tenemos la cremita en los vasos con un papel film vamos a cerrarlas por arriba para que no cree costra un trocito solo ahí bien apretado que no le entre aire y ya lo tenemos preparado para llevar a la nevera a mí me gusta dejarlo que enfríe un poquito fuera a temperatura ambiente y luego ya pasarlo al frío de la nevera así evitamos que a la nevera le quitemos su temperatura habitual pues ya los tenemos los vamos a meter a la nevera durante seis o ocho horas mínimo para que esto endurezca y podamos hacer luego las lonchas correspondientes así que queridos amigos voy a llevarlo a nevera y regreso estoy aquí de vuelta y mirar lo traigo ya frío han pasado una noche entera porque lo he hecho anteriormente y ya veréis qué espectáculo tenemos aquí de postre para sacarlo hay que mover fuertemente para que salga el poquito aire que le haya quedado y mirar es fácil de sacarlo despacito por eso muy importante que sea siempre un vaso recto y vamos a cortar trocitos aquí y tenemos aquí el coco y yo como cional pues he hecho un poquito de danás de chocolate que lo hago en el microondas con dos cucharaditas de leche lo disuelvo y ahí tenemos el resultado mira lo vamos a pasar por coco y le voy a pasar una parte por coco y otra parte por chocolate y lo paso a una rejilla que se endurezca un poquito el chocolate luego vamos a hacer otro solamente con coco y así tenemos variación si a uno le gusta más el coco que el chocolate que el chocolate siempre a todos nos gusta pero mirad es un postre muy económico facilísimo de hacer y que cunde bastante para reuniones de bastante gente por mirar tenemos un postre súper fácil y rico estoy con el último trozo que ya le corresponde a solo coco y mira qué pintaza maravilloso postre infinidad de vitaminas y que está que no os cuento rico no lo siguiente pues mirar vamos a tener que dejar que endurezca un poquito el chocolate eso es importante este ya lo ponemos aquí vamos a poner otro y ahora vamos a poner tres de coco solo hay pues ya como veis variedad a que le guste más coco y chocolate pues eso a que le guste solo coco pues coco va a depender de los gustos de cada cual así que queridos amigos veréis que es un postre muy económico fácil de hacer con tres ingredientes solo y que en un pispás tenemos un postre para entre 10 y 12 personas así que mirar como cunde pues yo ya queridos amigos explicándose esto ya no tengo más por hoy yo me despido al seguir hasta el siguiente programa adiós